Creo que pasó lo peor Todo lo que dije es lo que digo siempre Soy un mercenario de palabras pero puedo sorprenderte Un mal necesario mi amor Trato de seguirte para no perderte Tengo la certeza de las cosas pero nada es suficiente Sé que vos sabes lo que más espero yo Así que no te contradigas, no me justifiques porque nadie puede hacerlo mejor Todos saben bien, la verdad nunca cambió Y no aceptamos el camino simple como así nada más Todo gira a tu alrededor Siempre que te encuentro es porque tengo suerte Sé lo que buscas pero no importa Solo quiero sorprenderte A donde sea quiero llegar No tengo nada porque nada vas a tener que pensar Cuando no hay nada que decir Sé que vos sabes lo que más espero yo Así que no te contradigas, no me justifiques porque nadie puede hacerlo mejor Todos saben bien, la verdad nunca cambió Y no aceptamos el camino simple como así nada más Cao, pero lo que más espero Sé que vos sabes lo que más espero yo, así que no te contradigas, no me justifiques porque nadie puede hacerlo mejor. Todos saben bien, la verdad nunca cambió y no aceptamos el camino simple como así nada más. ¡Bravo! Señoras y señores, Boomerang con nosotros, Gonzalo Cipitría, Nicolás Rodríguez y Luis Angelero. ¿Cómo van? ¿Cómo suenan? ¿Se dan cuenta que la están rompiendo así, no? ¿Y eso que es así, tipo, chiquitito? No, porque es chiquitito, suena impresionante, pensé que habíamos puesto un disco. Qué bueno. Sí, aparte para este tipo de formato, entrevista o qué prensa, digamos, nos adaptamos con ese pad, viste, que programamos todo. Como la batería soñaba de cualquier persona que viva en el apartamento porque no suena. No sé, no suena, no suena el volumen, viste. Claro, le puedes bajar el volumen, lo pucha por el volumen. ¡Qué genial! Bueno, un super año para Boomerang. Sí, por ahora va siendo increíble, la verdad que sí, disfrutándolo mucho, con un comienzo muy intenso y seguimos para adelante. ¿Qué ambiciones tiene la banda? Si me dicen, Gonzalo, la ambición más grande que tiene Boomerang hoy por hoy. ¿Hay un objetivo claro? Qué buena pregunta. En realidad no hay un objetivo claro, si bien es como trascender con nuestra música y poder llegarle a muchísima gente. Eso es nuestro objetivo, quizás. Pero si vos no decís un sueño, o sea, desde que somos muy chiquitos, creo que un sueño nuestro, y como banda, era impensado tocar con los Rolling Stones. Entonces, tipo, si me preguntás un sueño, ya se me cumplió. Sí. En serio te lo estoy diciendo. Y acá tenemos otro sueño. Y bueno, este es un hijo más que un sueño. Y este es un hijo que tiene muchos otros hijitos adentro, ¿no? Porque es como lo que estamos presentando ahora, Boomerang 2003-2016. Una recopilación de todo. Es como una especie de copilado que recorre la historia y deja entrever un poco lo que estamos haciendo ahora. Que la canción que hicimos recién se está incluida en el disco. Y nada, contentísimos con eso, porque con todo el laburo que estamos haciendo todo este año, pudimos amplificar el nombre a un nivel un poco más grande. Entonces, podemos dar a conocer la banda en otros lugares. Y esta es una linda excusa, porque para mucha gente que no nos conoce, tiene esta herramienta para poder decir, uy, bueno, Boomerang no es solamente lo que estoy escuchando ahora en la radio, sino que tiene 13 años. Y está bueno porque dejas contento a todos. O sea, los que no te conocen, claro. Los seguidores de toda la vida. Y a los seguidores siempre, claro. Estos son los que más reclaman en realidad, ¿no? Sí. Siempre, en los recitales. Sí. Uno reclama las canciones que sabe, la vieja. Incluso esto lo usamos tipo a modo de boost en este año tan intenso, digamos. Porque en realidad vamos a sacar un disco a principios de año, este año que viene. Y venimos de un disco de hace muy poco, Engañamundos, que es nuestro último disco, que fue el que nos salió a todas estas puertas. Entonces, estamos como... También está bueno recordar esto. ¡Qué producción! También está bueno recordar esto, porque ustedes vivieron todos estos años juntos y además han pasado por etapas en donde había mucha difusión. Después bajaron la cantidad de boliches, después volvió a subir. Es decir, ustedes vivieron como banda también ese proceso de... Y esto les traerá recuerdos. ¿Te acuerdas de este tema? Sí, no solo la de los boliches, ¿no? O sea, también la coyuntura fue cambiando y también fuimos cambiando nosotros. Entonces, la banda se fue acoplando a los tiempos que... Y mejoraron también, porque veníamos de la crisis del 2003. No, pero además gente... Los que son jóvenes. Los 23 eran chiquilines que arrancaban. Sí, sí. ¿Qué edades tenían cuando empezaron? 20 y algo. 23. Vamos a decir que eran más chicos. Eramos más chicos. Ah, más chicos. Vamos a decir que eran adolescentes. Me parece más cómics. Yo vi, pero me parecía. O sea, no se visten así por onda. Se visten así porque siguen pareciendo bien. Claro, para disimular. Y este disco lo presentan ahora. ¿Esto lo van a presentar ahora? ¿De algún lado? No, en realidad esto no es como... Ya te digo, era una excusa para poder seguir haciendo cosas este año. Y la idea es que lo estamos presentando en todos lados. Venimos, hacemos prensa. Ahora nos vamos a Carmelo mañana a tocar a un boliche. El sábado. El sábado, perdón. Y lo estamos presentando constantemente. O sea, con... ¿Y giras por el exterior? No, y hemos tenido bastantes cosas. Ahora, en realidad, digamos, tenemos Buenos Aires pactado. No sé para cuándo, porque tenemos también noviembre, en medio de locos. Tenemos un par de fechas. El 5 tenemos un festival acá en el Prado. El 11 y 12 estamos en el Museo del Carnaval con 11 tiros. Le abrimos a ellos. ¡Ay, bien! Aperables. 29, Punta del Este. 29, Punta del Este. El 24 también acá en Montevideo. En la Sala Camacuá. Bueno, millones de... Y hay un montón. Y aparte también lo privado, ¿no? Se fue posponiendo eso un poco. ¿Esperá porque dijiste 800... Algunas cosas así. Decirle las inmediatas. Las inmediatas son... Bueno, este sábado estamos en Carmelo. En donde le dé Carmelo. Después del Antel Fest. El 5 tocamos acá en la Rural del Prado. Es la fiesta de la cerveza. Ya van a entregarse. Hay unas cositas más. Ya hay unas propagandas. Sí, sí hay. Este, y el 11 y 12 con 11 tiros que les abrimos el show en el Museo de Carnaval. Ah, ahí está. ¿Y Camacuá? Y Camacuá es el 11 tiros que es el 24 noviembre. No sé si son buenos porque son shows recortitos de media hora que son súper divertidos y aparte contundentes. No, incluso con ellos hicimos mucha onda cuando fuimos a Texas en el festival. Sí, tal vez. Y ahí ya hicieron como esa... El otro día nos contaban, el otro día se contaban con ellos y me contaban que tenían la duda de cómo iban a reconocer a los Ronis. Y les cayeron todos y bueno, que cada uno era como cada uno. Se los había ido a contar porque era cada uno como se lo habían imaginado. ¿Cómo te lo imaginás? O sea, decíamos como Luis, o sea... Sí, como uno que es fanático, sabe, no sé, leer un libro, ver cómo era. Uno que se queja del otro porque el otro ya es la estrella y el otro es más roto. Y no solo leer un libro, leer de todos los documentales, todas las cosas. O sea, ya cuando aparecieron ahí, eran así como ya sabías que eran. Yo les juro que en ese momento, no sé, no les temblaba las patas mismo. Yo estaba muy nervioso. Yo tenía pensado qué decirles y no debía. No nada era. Igual acabamos de tocar. ¿Entendían algo de español? ¿Entendían algo de español o ustedes no hablaban algo de inglés? No, hablamos inglés un poco ahí, sí, sí, sí. Escuchá, vamos a mirar unas pequeñas imágenes del video. Bueno, este es el video de Todos Saben Bien, lo que acabamos de hacer ahora. Y ahora ya lo ponemos, ahí va. Bien. Este fue como una excusa, como dijimos, sacamos el disco, dijimos, hagamos un video rápido que salga con el tema ya, no busquemos grandes producciones. Lo hicimos así nosotros con unos amigos de una productora, pensamos el guion, GoPro, la idea, lo guionamos y lo hicimos. Estuvo acá en las calles de Montevideo, ¿no? Estuvo en las calles de Montevideo con un final bastante incierto, pero cotidiano. Pará, ¿son ustedes tres los actores, sí? No, son la banda. Esta es la banda. Ah, está toda la banda completa en el video. Su tipo que va corriendo, vos lo ves ahí. Sí. Y no entendés por qué va pasando, te va develando como cositas. Sí. Y tenés que esperar al final para darte cuenta. Sí. Te había pedido a Carbone, era el... Y termina ahí en un baño. Con su Carbone. Con su Carbone. Con su viejo, ché. Quería llegar al baño. Es el manager, Marco. Hasta el manager aparece, así que... Le mandamos un abrazo. Ay, mi amor. Pero aún no se imagina un montón de cosas con la letra. Si me decís que te corre para ir al baño, me pinchaste toda la historia. Y eso es lo bueno, que es lo que tenga múltiples interpretaciones. Exacto. Y pincharte el globo. Y pincharte el globo. No, 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 no lo veo mirando. Muy bien, señores, señores. Ya les pasamos las fechas para que las anotaran, porque si no era un... Dijiste 800 veces. Nos enteramos que compartimos el mismo amor. Ah, sí. Estamos en la palabra de la misma mujer. Ay, mándale un beso a esa prosaca de dibujo. Y tía, Alma, semitría una genia. Yo no puedo creer que haya sido... Una genia. Una genia. Una amiga. Y la amo también. Compartimos el amor. ¿Qué nos van a tocar para despedirnos? Nos vamos a ir con pie en pista. Bien. Es un tema que más o menos dice sí. Con eso pegamos tanto. Tres, cuatro. Son. Solo un momento es lo único que tengo. Es la forma que tenemos de navegar. Llego a la puerta dejando la respuesta. Tengo todo lo que necesito llevar. Cambio, subo, me mareo en fuego Caminando siempre sobre una espiral Con esa risa marcas a mis la pista y te olvidas Tengo noches largas pero no sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras Pero no, te doy una razón Nadie espera y esa es la manera que tenemos Para provocar desde afuera lo que más quisieras convidar Cero presiones así siempre es mejor Hay mucho más de lo que puedas imaginar Trato de estar siempre un paso más seguro que el de atrás Tengo noches largas pero no sé cómo usarlas Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras Pero no, te doy una razón Siempre por el borde Es tan simple de seguir Siempre por el borde Es tan simple de seguir Es tan simple de seguir Es tan simple de seguir Lo que prefieras Lo que prefieras Pero no, te doy una razón Si, yo te doy una razón Lo que prefieras Lo que prefieras Gracias.